El IBEX y el resto de Europa avanzan con ganas. Los buenos PMIs de Francia, Alemania y la Eurozona están dando alas a las bolsas. Especialmente notable ha sido el galo, que permite al país salir de la zona de contracción. La guerra comercial vuelve también a ser noticia. Peter Navarro, el polémico asesor de Trump, ha asegurado que Estados Unidos nunca ha llegado a firmar un acuerdo comercial con China. Siguiendo en la mayor economía del mundo, Apple también vuelve a ser noticia. Los de Cupertino han anunciado que a partir de ahora fabricarán sus propios chips. Dejan así de lado su dependencia de Intel y dan un paso más hacia ser autos suficientes. Finalmente, en Wall Street los futuros vienen planos tras las subidas registradas este mismo lunes. Gracias por ver el video.